Sí, mira bro, genial allá, chequen ustedes, ah, cuando él quiere sacar el brazo creo que es, ah, ahí se lo zafa, mira así, se le lleva la mano al hombro y se le ve ahí la, se le botó el huesito, ¿no? Sí, mira porque la llave sí estaba, por entrar, ahí por entrar, cuando él jala el brazo se le zafa el hombro, que es una defensa explosiva porque estaba bien, eh, la llave ahí por parte de, no, bueno. ¡Qué barbaridad!